Muy buenas a todos gente, espero que estén muy bien el día de hoy Y bueno, en esta ocasión quería mostrarles cómo comenzar de nuevo o eliminar una partida en Pokémon Negro Cabe destacar que esto funciona en cualquier emulador, ya sea el No Catch GBA, el Desmume, el Drastic, cual sea Además estos dos métodos que les voy a enseñar van a servir para cualquier juego de DS O sea, no es solo el Pokémon, sino cualquier juego que tengan en el emulador Así que bueno, si te gusta la idea, quédate en el video Y muy bien, antes de comenzar me gustaría que vieras todo el video completo para que así no tengas errores durante el proceso Ya que enseñaré tanto a borrar la partida como restaurarla, ¿ok? O sea, en caso de que quieras recuperarla o algo así, la podrás recuperar sin problema Ok, comencemos Lo primero que haré es irme al juego de Pokémon para mostrarles que tengo la partida guardada y todo eso Para que vean que el tutorial funciona de verdad Muy bien, como ven aquí está la partida guardada, tengo mis 6 medallas Los Pokémon que decía no vi cuánto eran Les dejé muy rápido Bien, aquí está mi partida Normal, ok, esta es la partida que tenía cuando estaba jugando O sea, la dejé por ahí y no seguí jugando Y ya Pero ahora, ¿cómo hago si quiero empezar de nuevo? O sea, si he hecho algo mal durante el juego Si me equivoqué en cierta decisión Etcétera Bueno amigos, eso es demasiado fácil Ya te lo voy a enseñar Espérate ahí que ya te lo enseño, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a nuestros archivos Si no tienen una aplicación para hacer esto Les dejaré una en la descripción de este video Para que así puedan ingresar fácilmente Y ok, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a donde tengamos los juegos de nuestro emulador Yo por ejemplo acostumbro a meterlos todos en una sola carpeta Para así evitar problemas y todo eso Bueno, vamos a escribir aquí arriba en el buscador Pokémon Que es el juego al que yo le quiero borrar la partida Y por aquí está el juego Acá está Pokémon edición negra Le damos a mostrar en carpeta Y aquí está el juego Muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cambiarle el nombre Con que le cambien una sola letra O sea, una letra que le cambien Ya el emulador va a reconocerlo como si fuera otro juego nuevo Es decir ¿Qué pasa aquí? Que el emulador guarda la partida para lo que dice Pokémon edición negra Con los paréntesis Al yo quitarle un paréntesis Automáticamente la partida se me va a borrar Sí, tal vez suene un poco loco Pero es así, amigo mío Entonces ¿Qué pasará ahora si vuelvo a abrir el juego de Pokémon? Pues ya lo veréis, amigo mío Muy bien, acá está cargando Así Ya Y ok, otra cosa Te recomiendo que veas este video hasta el final Ya que también te enseñaré a cómo restaurar la partida O sea, si quieres volver a tenerla Te enseñaré a cómo volver a restaurarla Que es sumamente sencillo Y como ven acá Ya no me parece mi partida guardada No me dice ni continuar Como decía antes Que decía que tenía las 6 medallas Y los Pokémon y todo eso No Ahora está partida nueva O sea, ya no tengo nada Y bueno, vamos a abrirla de todos modos Para ver qué tal Wow, pero qué nostalgia Hace mucho que no veía esta pantalla de bienvenida de Pokémon O sea, de verdad Hace mucho tiempo que no la veía Pero bueno, ya Mucho por hoy Que esto no es un gameplay Ok Ok, ahora vamos a restaurar nuestra partida Como estaba Como les prometí anteriormente Recuerden Cerramos esto Ok Lo único que tienen que hacer Es volverla a poner el mismo nombre Que tenía antes Y ya Eso es todo O sea, no tienes ciencia No tienes nada en otro mundo Ahora vamos a reingresar al juego Para que vea que Oye, que sí funciona ¿No? Y voilà Aquí está Miren Tenemos la partida Tal y como estaba antes Las 6 medallas La Pokédex Todo eso El tiempo de juego Miren 18 horas Aquí está todo Tal cual y como lo dejé Es más, si quieren Retrocedan el video Para que vean Que está exactamente igual Y ok Antes de despedirme Quiero dejarles Otro truquito aquí Que pueden hacer Con ese cambio de nombre Lo que tienen que hacer Es crearle una copia Al juego de Pokémon Y luego lo que van a hacer Es cambiarle el nombre igual Así pueden tener Dos partidas al mismo tiempo O sea, si compartes el teléfono El computador Lo que sea Yo creo que es una idea Brillante Además no sé si notaron Que había otro juego De Pokémon Que tenía otro nombre Era precisamente Por eso Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Por favor no olvides Dejarme tu poderoso like Por acá abajo Además de un buen comentario Si te funcionó Y tampoco olvides Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Hasta la próxima chicos Los quiero mucho Y los espero En el siguiente video Adiós ¡Gracias! Chau!